Es como que si están en una guerra y atirando, dando plomo para todos los lados y sabemos que no se gana así una guerra. De la misma manera, no es así que tenemos los mejores resultados en Internet. La visión que esos empresarios tienen de cómo es estar en Internet está haciendo con que ellos no tengan los mejores resultados que podrían tener en Internet. ¿Y qué resultados son esos, Franklin? Son varios. Voy a resumir algunos. Más ventas, podrían tener más ventas con Internet, pero no tienen. Podrían tener más clientes, podrían tener clientes mejores.